Para que siempre tengas razones y opciones para celebrar, te presentamos el vino de la semana. Soy Luis Montero, soy escritor, soy docente de escritura creativa, pero sobre todo soy entusiasta del vino y este es el vino de la semana. La oportunidad para buscar, para presentar botellas de fácil acceso y de precios que lleguen hasta los 120, 130 bolívares y que pueden convertirse en una buena opción para nuestro vino de diario. Entonces, dos características como siempre para el vino que tenemos en esta oportunidad. La primera, creo que más o menos por el tamaño de la copa lo pueden pensar, lo pueden revisar, es un vino blanco, lo cual nos da mucha satisfacción porque realmente más allá de ser nosotros amantes del vino tinto, el clima de nuestro país, así como los espectaculares frutos de mar que dan nuestras costas, dan para mucho que pensar en relación con los buenos maridajes que se pueden hacer con los vinos blancos, sobre todo con algunos deliciosos que llegan acá a Venezuela. Adicionalmente, la otra característica es que está elaborada por la bodega del señor Carlos Pulenta, uno de los grandes ejemplos de la forma como Argentina se abrió a la creación, a la elaboración de vinos que responden a unos altos, altos estándares de calidad y bien sea entre las cepas tintas, el Cabernet Sauvignon y la Malvé, por supuesto, y entre las cepas blancas, la Chardonnay, como es en este caso, están comprometidos este conjunto de propietarios, los cuales el Carlos Pulenta es un buen ejemplo, con la calidad y con producir vino para el paladar de todo el mundo. Entonces, sin más, nuestra selección para el vino de la semana es el Tomero 2008 Chardonnay de bodegas Carlos Pulenta, vino, por cierto, que degustamos por cortesía de los amigos de vinos G&T Italia, importadora venezolana, que aparte de los vinos de Carlos Pulenta, tanto los Vistalba como los Tomero, tienen la representación de vinos tan interesantes como los Aresti chilenos, por cierto, grandes blancos tienen Aresti, y adicionalmente algunas especialidades, como su nombre lo indica, de la bota italiana. Entonces, tenemos este vino, como lo pueden ver también, de tapa de rosca. Siempre un tema controversial, la tapa de rosca, en dado caso, siempre surgen dudas sobre ella, lo hemos repetido varias veces, pero nunca está de más. Un pequeño repaso, la idea de la tapa de rosca es muy sencilla. La tapa de rosca, a diferencia del corcho, que es impermeable y deja pasar un poquito de oxígeno, lo cual oxida el vino y lo cual en ciertos vinos, sobre todo tintos, tiene mucho sentido y permite su evolución en botella. A diferencia de eso, la tapa de rosca aísla totalmente, impide la presencia, la penetración de oxígeno, y por lo tanto, lo que se embotelló en bodega es lo que estamos degustando cuando giramos la tapa de rosca. Entonces, sin más, vamos a mover esta tapa de rosca ahí, para servir nuestro vino de la semana, el tomero de Carlos Pulenta. Aquí está. Fíjense, lo primero que vemos y que ya de por sí nos agrada y bastante, es un color que no necesariamente es ese dorado tan intenso que parece que fuera una especie de sirop que generalmente estamos encontrando en los Chardonnay del Nuevo Mundo. Evidentemente, pues, esto tiene que ver con la forma de vinificación muy cuidadosa desde la recolección, de hecho, a manual, en cajas pequeñas de 18 kilogramos, y luego se hace todo en acero, de manera que se conserve mucho la fruta. Entonces, ¿qué tenemos acá a simple vista? Bueno, tenemos un vino de color amarillo verdoso, límpido, muy hermoso, pero sin esa concentración, como decíamos, que generalmente o últimamente estamos encontrando en los Chardonnay del Nuevo Mundo. Vamos a ver qué tenemos en la primera nariz. Sobre todo el olor a cambur, digamos como a pan de cambur. O sea, que claro, mezclado con la harina, con el azúcar, siempre está como atenuado, pero el olor a cambur, a banano, es bastante, bastante penetrante. Vamos a oxigenarlo, a ver qué tenemos en nuestra selección del vino de la semana, el tomero, Chardonnay de Carlos Pulenta. Un poquito de canela también ahora. Cada vez se parece más a lo que les decía del pan de cambur, porque tiene el cambur por un lado y la canela, la especia, así que va muy bien. Sí, sobre todo, esos son los dos olores predominantes. Entonces, sin más, salud, y vamos a degustar, como decíamos, cortesía a los amigos de vinos de Italia GIT, el tomero de Carlos Pulenta. Primero es un vino de cuerpo interesante, es un vino que enseguida en su paso en boca te das cuenta que tiene un peso que de repente este color, como te decía, no te lo evidenciaba. Y de hecho también me hace pensar que de repente lo estoy sirviendo un poquito más frío de lo que debería. Pueden ver que la copa está un poquito empañada. De todas formas, se potencia el cambur, de repente, no el cambur como total y absolutamente maduro, que es el del pan de cambur, pero sí esa esencia que tiene el cambur. Vamos a probar un poquito más de nuestra selección del vino de la semana, el tomero de Carlos Pulenta, año 2008, el Chardonnay, año 2008. Es un vino muy elegante y redondo, el final no es muy largo, pero realmente es un vino blanco, un Chardonnay de Nuevo Mundo diferente, muy interesante. ¿Qué podemos hacer con el tomero Chardonnay 2008 de Carlos Pulenta? Bueno, se trata de una oportunidad para maridar algunos y de repente no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero es que a mí me gusta mucho hacerlo con este tipo de Chardonnay, más con este tipo de Chardonnay, con este nivel de acidez sabroso, con postres. Con postres que tengan crema, con postres que tengan hojaldre y fruta, esta puede ser una buena opción porque puede acompañar verdaderamente estos sabores. Evidentemente también algunas pastas con crema puede ser una buena opción. Así como el pescado, pero no el pescado tan simple, ya con una salsa, sobre todo a base de crema, el tomero Chardonnay de Carlos Pulenta puede ser una buena opción. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta el tomero Chardonnay de Carlos Pulenta? Bueno, cuesta alrededor de entre los 85, 95 bolívares fuertes, lo podemos ir encontrando. Y fíjense, antes de despedirnos, quiero hacer acuse de recibo en pantalla de un pequeño obsequio que nos envían los amigos del Excelsior Gama, porque el Excelsior Gama, que por cierto es uno de los mejores lugares para comprar vino, sobre todo en particular a mí me gustan mucho los dos Excelsior Gama Plus, que está allá en Santa de Uvigil, que está aquí en la Trinidad, porque tienen un respeto, una conservación interesante del vino. Entonces, la cuestión es que esta bolsita tan interesante, que como pueden ver, permite llevar hasta seis botellas, vamos a verlo acá, y las permite llevar sin que se choquen, pues, que es un poco la premisa que lleva. Entonces, este bolsito forma parte del inicio de una experiencia que es el Club de Vinos del Excelsior Gama. La idea es que en la actualidad tú te llevas tres botellas, como esta de tomero, de 0.75, y pagas una pequeña cantidad y te llevas tu botella para llevar tus vinos a donde tú quieras. Pero adicionalmente hay muchas nuevas sorpresas, muchas nuevas promociones, y siempre es interesante en los supermercados ir revisando los precios, porque realmente varían, incluso por eso es que yo doy rango de precios, porque está allí. Y muchos de los vinos que nosotros hemos visto acá en el vino de la semana, están, como les digo, en buen estado de conservación, pero adicionalmente, y de manera estacional, a buenos precios, en el Excelsior Gama. Entonces, no creo que haya que esperar mucho para ir a buscar la bolsa del Club de Vinos del Excelsior Gama. Fíjense cómo cabe perfectamente una botella como la del tomero Chardonnay, y con lo cual puedes ser feliz y puedes ir a todas tus reuniones, y evitar que el vino se quiebre, que es un peligro que recurrentemente puede ocurrir. Entonces, sin más, no me queda más que invitarlos a degustar el tomero de Carlos Pulenta, e invitarlos a que nos sigan acompañando, porque todas las semanas estamos descorchando botellas para ver qué hay en el mercado venezolano, para disfrutar todos los placeres del mundo del vino. Salud, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.